Lo colectivo nos hace como sociedad, no esperemos ser uno de ellos o no creamos que nunca nos va a pasar. Porque después también cada uno hace experiencia de acuerdo a su cabeza y muchas veces nos toca ir a hablar con ellos y nos da ganas de salir a luchar y a pelear con una fuerza de todos esos temas. Que realmente nos parece increíble que suceda, que pase. Tenemos que ponernos la herramienta claramente contra el juicio de los prejuicios o la mochila de los prejuicios que quieren encasillar en esta campaña electoral con respecto a algo tan simple como lo ha estado explicando y como lo estamos explicando. Y es Pedro quien está en condiciones de poder con su acostumbrada mochila de los prejuicios, viento en contra, pero con su liderazgo, con su decisión, con su precisión, está pronto para gobernar el país en estos temas de seguridad, en estos temas así como cuando pensaban que no íbamos a juntar la firma Sicilia a juntarnos, que es para vivir en paz y que es para dar la oportunidad a esos jóvenes y es para que no pasen más estas cosas con respecto a la seguridad. Pero vamos a hacerlo. Y todos saben de lo humanista y de todo lo que vamos a ir buscando, la cantidad de socios para esto, porque como bien decía también el ex presidente de España, esto tiene que ser políticas de consenso y no es contra los uruguayos querer la baja, es intentar sumarlos para que tengan más herramientas para tener un mejor país. Pero también estamos pensando en este país, en toda su juventud y en todo su escenario para poder generar la posibilidad de lo que te da la política con respecto a la felicidad y a tantas cosas. Hoy veo varios salteños acá y varios de varias ciudades, hay de Navalleja, de todos los departamentos, de Tacuarembó, de varios lugares. ¿Saben qué es lo que queremos también? Es que es divino venir a Montevideo. Pero queremos que vengan de paseo, queremos que vivan con sus familias en el interior. Queremos que tengan la misma oportunidad y posibilidad de estudiar. Y eso no es un tema menor, porque cientos y miles de uruguayos quedan en los caminos y quedan postergados porque no pueden venir a estudiar en la capital. Queremos ya la universidad tecnológica en el interior y queremos ya una universidad de la república que ampara y tenga sus facultades en forma descentralizada. Me parece que es tan importante como los temas de seguridad y tan importante como los temas de la salud y tan importante como los temas de la posibilidad, de la tecnología, de tantos temas más que no tenemos que centrar. Este nos interesa y es uno de los temas más importantes. Pero todos nosotros, 350 páginas, hablan de un futuro de otro país. Así que también hay que romper ese escenario que muchas veces aspiran o pretenden de encasillarnos solamente con la seguridad. Que no nos roben la sonrisa. Que no nos roben la alegría.